hermanos como están bienvenidos a un nuevo vídeo comenzaron las temporadas de muertos y aquí en la Zumba Estado de México en particular hay un tianguis súper enorme el tianguis de los muertos hoy empieza hoy comienza la magia la presencia de aquellos que nos visitan desde lejos son valores que nosotros como mexicanos debemos de conservar sobre todas las cosas algo que nos unifica y nos identifica como unas verdaderas personas que no olvidamos nuestros antepasados lo que nos enseñamos y nos enfocamos y vean hermanos vean nada más cuánta gente viene por las cazuelas esta imagen se ve hermosa se ve chula porque pues todos todos ocupamos una cazuela para el amigo que se casa para la fiesta para la pachanga vean chulada una una cazuela de esas se ha de pasar unos unos 15 kilos 10 kilos de puro puro barro macizo vean vean nada más que chulada ya listas para día de muertos para recibir a nuestros fieles difuntos con un molazo como se siente ahorita que ya está el tianguis de muertos que es lo que siente si porque ahorita se vende mejor sabemos que las plazas son más buenas son más buenas que es lo que trae bueno pues yo traigo maíz, mazorca, huevos, col, trigo, java ese huevo es que es criollito? si es criollo de la casa es de tu casa? si y ahorita en tiempo de muertos que es lo que más vende? el maíz el maíz ese de cual es? ese es del criollo ese para que se ocupa? para tamás, tortillas aunque quieras a todo aunque tú se puede hacer y cuantas plazas de muertos hay? dos dos plazas es esta y la siguiente y la mera plaza y la mera plaza de muertos no? si que es la más grande la famosísima calle de las cazuelas vean nada más hermanos que chulo que bonito que hermoso se ve y ya se siente ya se nota el día de muertos si y vean nada más ya hasta vienen con los petates que se sienta que ya vienen los que los dejamos de ver y vean nada más son las 7 de la mañana y acá esta calle esta repleta repleta de gente vean en vivo y a todo color de toda la gente que produce barro que viene de morelos y no tan solo de morelos también viene de puebla que vienen de diferentes partes de aquí de la república mexicana por que no decirlo vean repleto repleto de gente hoy ya se siente como esta doña santa? bien gracias si que es lo que traen hoy? pues traemos mucha variedad platos servilleteros salseros ollas para los petroles cazuelas arrojeras muchas muchas cosas y cuanto tiempo ya tienen aquí en este tianguis? llevamos como 20 años ya 20 años aquí en el tianguis y que tal les parece? pues si tenemos el dios ahí mas o menos y nos va ayudando pues San Marcos Actiopan Puebla ya cerquita pegado al volcán o es mas para allá? no es mas para abajo es mas para abajo y ustedes ustedes trabajan todo esto? si nosotros lo fabricamos desde que esta en barro prácticamente? desde donde lo empezamos a moler 25 a moler a batirlo ustedes le dan forma con la mano y vean hermanos también en San Marcos Actiopan hacen estas estas cazuelitas estos jarritos que usualmente los ocupan para las ofrendas de de los niños y así los reciben aquí también encuentran gran variedad de barro así chiquito ahí está el esa humador pequeñito el platito y que curioso se ve porque son chiquitos pero están bien bien bonitos aquí en la calle 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 de las cazuelas de donde vienen? yo vengo desde Milpalta de Milpalta aquí se viene una sortera aquí claro porque aquí es barato y es bueno y todo el barro es cocido a leña no es nada con llanta como se dio cuenta del tianguis de las cazuelas? hace muchos años por mis abuelos aquí vienen a traer las cazuelas las ollas que se ponía el tamal ahora sigue este mercado pero porque los mismos productores han seguido la regla de traer buen barro a este pueblo pues una felicitación verdad toda nuestra gente ah claro felicitamos a todos los productores por este gran trabajo y que no se pierda esta tradición pues un saludo a toda la gente de Milpalta que estamos comprando que vengan a consumir eso es todo mi jefa y a los productores que Dios los bendiga que Dios los socorra y que vendan mucho y que vendan mucho con la bendición de Dios eso es todo mi jefa gracias vean nada más que bonita que bonita la calle de las cazuelas una calle hermosa pequeña pues casi se le puede conocer pero vean nada más cuánto barro cuánto comercio cuánta gente viene por la cazuela para el mole para el atole y para cualquier cosa que se ocupe bien la casa hermanos